Señoras y señores, soy Jessy Duplantis. Y yo, Kathy Duplantis. Gracias por sintonizar nuestro rap. ¿Nuestro rap? ¿Vas a rapear? Estoy rapeando, cariño. Gloria a Dios. Charla en sala de juntas. Déjenlo así. Tal vez, normalmente lo editaríamos, pero dejémoslo así. Tenemos que rapear contigo. Tengo que rapear. ¿Se da un buen rap? Gloria a Dios. Sí, aleluya. Chasqueo mis dedos. Gloria a Dios. Me emociona que el Señor esté haciendo esto. De hecho, por lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Lo he dicho mucho. Siempre estoy 10 años adelante en mi pensamiento, en mi ministerio, en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando sabes lo que viene, no te sorprendes cuando llegue. Sí, mucha gente te llama visionario. Sí. Tenemos nuestra conferencia anual en julio llamada Conferencia Visionaria. Y siempre es muy poderosa. Es un buen cumplido ser llamado especialista en visiones. Y pienso que en cierto sentido eso es correcto, porque creo en hacer o ver lo que Dios ve. Bueno, servimos a un especialista en visiones. De eso se trató la última conferencia. Es una bendición. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has avergonzado? Sí, creo que sí, pero no quiero hablar de eso. Bueno, vamos a hablar de eso hoy. No se siente muy bien, ¿cierto? No. Es decir, me sorprende cuántas personas se sienten avergonzadas o están llenas de vergüenza. He visto a algunas personas abandonar la iglesia. Y tal vez escuchan a quien no deberían. Eso es un error. Y se dan cuenta que fue... Que fue un error. Que fue un error. Y creo que deberían volver. Pero estaban avergonzados. Estaban llenos de vergüenza. Nadie debería hacerte sentir con vergüenza. Así es. Señoras y señores, siempre me han conocido por mi boca. Veré lo que está en mi mente a través de mi boca y no parpadearé en nada espiritual, físico, financiero. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Dios me da algo, no me siento presionado por el mundo. Voy a decir lo que Dios dice. Amén. Haré lo que Dios dice que haga. ¿Comprendes? Y eso es lo que hizo a Jesús muy exitoso. Dijo, solo digo lo que mi padre dice y solo hago lo que mi padre dice que haga. Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos, capítulo 1. Deberías saber sobre Romanos porque has enseñado sobre Romanos. He estado dando la enseñanza sobre Romanos los domingos en la iglesia. Gloria a Dios. Es muy poderoso. Romanos, capítulo 1. Ahora, me sorprende cuántas personas se avergüenzan del Evangelio. Solo les gustan ciertas partes de la salvación. No, no hables sobre las lenguas. Alguna iglesia cree en eso, pero no lo muestran porque algunas personas abandonarían la iglesia y están un poco nerviosos por demasiadas cosas espirituales. Cuando deberían querer que todos vean el poder de Dios en acción cada vez. Sí, me encanta, pero me enoja mucho cuando escucho a personas decir que se avergüenzan de eso, de hablar en lenguas. Dios mío. Porque Jesús lo llamó el regalo del Padre. Amén. Cuando les hablaba en el libro de los hechos. Entonces, este es el regalo de Dios. Y cuando te avergüenzas, ¿sabes? Cuando le das a alguien un regalo y lo menosprecian o lo desechan, duele. Eso es doloroso. Es muy deshonroso. Así que yo no me avergüenzo. Sí, lo es. Quiero leer el capítulo de Romanos, capítulo 1, leyendo la versión Reina Valera. Tú puedes leer cualquier versión, Kathy. Versículo 16, Pablo escribe a la iglesia en Roma y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? En Mateo 24, 14, este Evangelio. No un Evangelio, no algún Evangelio, no la interpretación de alguien o la opinión de alguien. Este Evangelio será predicado a todo el mundo y vendrá el fin. Ahora, por eso tengo un avión. Correcto. Lo explicaré. Me dicen, ¿por qué tienes un avión? Para llevar el Evangelio al mundo. Las aerolíneas comerciales no pueden seguir mi itinerario. Ojalá pudieran. Sería mucho más barato, pero no pueden. Me sorprende. Y aún así, estoy bajo el mandato del Padre por Jesucristo de ir al mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio es gratuito, señoras y señores. Bueno, es gratis para todos, pero llevarlo a cabo no es gratuito. Ir al mundo no es gratuito porque, bueno, la gente te cobra por hacerlo. Aterrizo en algunos lugares y digo, aterrizaré y solo estaré ahí una hora y media y me cobrarán 2,000 dólares por tarifa de aterrizaje en el aeropuerto. Por hacer nada. Nada en absoluto. Solo te dejan estar un par de horas. Colocan la aeronave mientras haces una reunión y bueno. Aterrizar, escucha, ya estaba pagado por el gobierno federal. Pero está bien porque fui allí a predicar el Evangelio. Pablo escribió a la iglesia en Roma y dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Verás, cuando entiendes el Evangelio y lo que significa, el Evangelio es salvación, el Evangelio es sanidad. Todo lo que es el Evangelio está en la Escritura. Algunas personas no creen que la prosperidad está en la Escritura y lo está. ¿Por qué la gente se avergüenza? Recuerdo a un hombre que me dejó perplejo. Era un buen hombre. Amaba al Señor con su corazón, pero le preocupaba que alguien descubriera que tenía un Lincoln Town Car. Así que compró un coche viejo para conducir y escondía su Lincoln en el garage. Se avergonzaba de la bendición. Sí, eso se llama estar en esclavitud de la bendición. Eso es muy tonto. Y pensé, ¿por qué no dar gloria a Dios por eso? Ahora, la razón por la que soy un hombre bendecido y por la que tengo persecución es porque creo en el retorno del 30, 60 y 100 por 1. La Biblia dice con persecución. Ojalá no fuera así. Pero está bien. Me encanta decir que soy próspero. Dicen eso es arrogancia y prepotencia. No, es la Escritura. En Marcos capítulo 4. Es Marcos capítulo 10. Me encanta decir que estoy sano. Me encanta decir que me siento bien. ¿Por qué? Es Pedro 2, 24. Por sus llagas fui sanado. Correcto. Me encanta decirle a la gente que soy salvo. No me importa si es en un lugar público o privado. ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Me niego a avergonzarme del Evangelio de alguna manera en mi vida. Lo digo en serio y de eso quiero hablar hoy. La gente me dice, ¿cómo sabes a dónde ir? Ven conmigo a Romanos. Quiero leer algo. Luego retomaré. Romanos capítulo 8. Bueno, ¿cómo se ve? ¿Cómo sé a dónde ir? Está en Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son guiados por el Espíritu. Guiados por Dios. ¿Comprendes? Eso es bueno. Así que no tengo problemas con la gente que me persigue porque tengo un avión, o me persigue porque hablo en lenguas, o me persigue porque creo en, bueno, la sanidad y todas las cosas que Dios dijo que podía tener. Porque su palabra es tan maravillosa y verdadera. ¿Leerías eso en otra versión? Romanos capítulo 1, versículo 16, si no te importa. En la amplificada dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, buenas nuevas de Cristo, puesto que es, pues es el poder de Dios que trabaja para la salvación, para la liberación de la muerte eterna para todo aquel que cree con una confianza personal y una entrega confiada y una firme dependencia al judío primero y también al griego. Dios mío, es algo poderoso. Es el Evangelio. Son buenas noticias. La gente debería estar emocionada de ser bendecida. Deberían estar tan emocionados de que la prosperidad esté en la Biblia. Son buenas noticias no tener que luchar, ¿entiendes? Puedes ir a la tienda y comprar los artículos que quieras. Recuerdo cuando era niño. Esto se remonta a bastantes años atrás. Tengo 74 años. Crecí siendo pobre. No me avergonzaba. Mi mamá y papá hicieron lo mejor que pudieron. Siempre quise una bebida de chocolate. Y a veces, no sé si todavía lo hacen, se llamaba Bosco. ¿Alguien recuerda a Bosco? Eso era un jarabe que lo ponías en la leche y convertía la leche en chocolate. Dios mío, no lo conseguimos. Nunca. Recuerdo esa historia. Iba con mi mamá a la tienda de abarrotes y pasábamos junto al Bosco. Le decía, mamá, ¿podemos llevar Bosco? Decía, muchacho, es demasiado caro. No podemos pagarlo. Y no lo hacíamos. Y compraba frijoles y arroz, ¿entiendes? Frijoles rojos y arroz. Frijoles rojos y arroz el lunes. Y luego comíamos frijoles blancos y arroz los martes. Y luego volvíamos a los frijoles rojos. Acumulábamos mucho gas en esa comida. Pero era comida barata, hermanos, de verdad. Pero era saludable de alguna manera. Y fue simplemente... ¿Te sorprendí cuando dije eso? Lo sé, solo hablo lo que me viene a la mente. Me dicen que no lo haga, pero bueno, tengo la mente de Cristo. Piénsalo por un momento, ¿comprendes? Así que cuando entiendes, me niego a avergonzarme del Evangelio. Oraré en lenguas en público. Oraré por mi comida en un restaurante. No me importa cuánta gente esté mirando, porque estoy tan agradecido de que Dios me dé el dinero para poder ir a un restaurante y comer una cena o un buen almuerzo. La gente piensa que debe comer todo el tiempo en los mejores restaurantes. Te diré lo que hacemos que a ti y yo. En un día normal, estamos en la oficina. Tenemos tres pequeños restaurantes cerca a los cuales ir. Uno, les daré un ejemplo, The Seafood Pot. Dios mío, nos gusta The Seafood Pot. Pero el problema con The Seafood Pot es que cierran los lunes. Cierran los lunes. Siempre tenemos que recordarlo. Así que tenemos que hacer un ayuno de Seafood Pot. Encontrar algo que no sea nuestro número uno. Al otro lado de la calle, hay un lugar llamado Taste of Tokyo. Yo lo llamo Tokyo Joe's. Aquí conseguimos un poco de sopa. Pero ¿sabes? Probablemente nuestro favorito. Chick-fil-A. Nos dirigimos a Chick-fil-A. Ya nos conocen por nuestro nombre. ¿Cómo están? Tenemos mesa propia. Gloria a Dios. Porque me gusta la ensalada copia. ¿A ti te gusta el sándwich de pollo? Algo así. No es mucho dinero. Y la gente se me acerca diciendo, Allí he sido plantis. No pueden creer que estemos comiendo allí. ¿Por qué nos gusta Chick-fil-A? Nunca olvidaré que fui a un lugar de hamburguesas. Estaba conmigo. Creo que era Wendy's. Estaba formado. Había alguien delante de mí. Y ya sabes, como cuando alguien atrás está tan cerca tuyo, molesta un poco. La persona miró así, miró hacia atrás y dijo, Disculpe, ¿es Jesse Duplantis? Le dije, sí, señor. Dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Dije, comeré una hamburguesa con queso. ¿Recuerdas, Kathy? Hamburguesa con queso. Dijo, podrías comer en cualquier lugar de la ciudad de Nueva Orleans y cualquier restaurante. Dije, es verdad. ¿Y por qué estás aquí? Porque quiero una hamburguesa con queso. Sí, sí, pero podrías ir a Commander's Palace. O puedes ir a Mr. B's. O puedes ir a Pelican Club. Son algunos de los restaurantes finos. O Antoine's. O algunos de los buenos restaurantes aquí en Nueva Orleans. Y me preguntó de nuevo, ¿por qué estás aquí? Y le dije, quiero una hamburguesa con queso. Me gustan estas hamburguesas. Y me di cuenta. Dije, escucha, ¿por qué no dejas que te compre una hamburguesa? La que quieras. Una hamburguesa, papas, refresco, no sé, lo que quieras. Helado o lo que sea. Dijo, no, 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 no puedo dejar que hagas eso. Discutía conmigo. Había como seis personas detrás de mí. Dijeron, si quieres comprarnos a todos, puedes hacerlo. Todo empezó de manera divertida y viéndonos. Dije, ¿sabes qué? Creo que lo haré. Sí. Y le compré a todos en la fila su pedido. Menos al hombre al que quería comprarle el pedido al principio. Qué triste. ¿Y sabes por qué? Se avergonzaba. No aceptó caridad. No es caridad. No significa no aceptó amor. Solo quería ser amable contigo, ¿entiendes? Es lo mismo con el Evangelio. Es decir, si alguien me pregunta algo en público, hablaré del amor de Jesús en cualquier lugar. Hablaré de cómo Dios me salvó, me sanó, me bendijo y me tocó. Es una bendición del Señor. Por eso hacemos estos programas. Sabes, nunca me avergonzaré del Evangelio porque el Evangelio es lo que cambió toda mi vida. Cambió tu vida. ¿Y por qué avergonzarse de algo que cambia tanto la vida? Sí, Dios mío. Es decir, tu vida era de adicción a las drogas y a otras cosas terribles. Sí, todo lo que imaginas. Y después de una simple oración que hiciste desde tu corazón, aunque no recordamos exactamente las palabras que oraste, creo que dijiste lo de Billy porque te pedí que lo vieras. Ese momento te cambió del reino de las tinieblas al reino de la luz, lo cual te liberó. Así es. Viste liberación instantánea. De eso hablamos en nuestro último programa. Mucha gente escribió excelentes comentarios. Hubo una señora llamada Amanda que nos había escrito sobre cómo le dijo a un predicador que ya no tenía que pecar porque te escuchó decirlo. Ella dijo que no peca todos los días porque ella te escuchó decirlo. Y bueno, esa es la belleza del Evangelio, te transforma. Y entonces, ¿por qué deberías avergonzarte? Ya no somos pecadores, hemos nacido de nuevo y somos libres del poder del pecado. Señoras y señores, si nos han seguido, si están viendo este programa, si retroceden uno, hice un programa... De hecho, estoy usando la misma camisa. Olvidé cambiarme, ¿entienden? Así que escúchenme. Pero está limpia, estamos grabando. Es una semana diferente, no es la misma semana. No, es la misma semana. Estaba hablando de que predicaste, ¿traías esta camisa la otra vez? Sí, sí, acabaron de ver fe en los hechos. Está bien, está limpia. Muy bien. Está limpia. Olvidé que a Kathy le preocupa eso. A veces tenemos que grabar estas cosas. Grabamos esto porque estoy viajando mucho. Así que escucha esto. Necesitas retroceder y verlo. No dejes que las cadenas y las ataduras que la iglesia y el mundo secular te imponen te hagan pensar que son joyas. Sí, estaba hablando de la semana pasada del fe en los hechos. No, 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 escúchame, quédate conmigo, mujer. No fe en los hechos, sino de este programa. Sí, así es. Pero en el programa de fe en los hechos llevaba esta camisa. Y probablemente lo acabas de ver ayer o cuando sea. Correcto. Y lo que sucedió fue que dije, te impondrán cadenas y te harán pensar que son joyas cuando en realidad son cadenas. De eso hablo porque no me avergüenzo del evangelio. Y quien dijo eso fue Pedro o Pablo que dijo, algunas personas se avergüenzan de mis cadenas porque lo tenían encerrado. Dijo sus cadenas, pero la palabra de Dios no está encadenada. No está atada. La palabra de Dios. Estoy atado a esta cadena, pero la palabra de Dios no lo está. Me encanta su versículo. Katy tiene algunos testimonios maravillosos de uno de los programas que hicimos. Me gustaría que le llegas a algunos. Adelante. Esto es de alguien llamado Pamela. Dice, gracias por este maravilloso programa porque realmente necesitaba escuchar esto también. Siento compasión por Amanda ya que he encontrado algunos ministros cuestionables de la fe y he sido atacada todo el tiempo por sus respuestas a mi presencia en la iglesia. Como de costumbre, la luz de Dios, Jesús y el Espíritu Santo se ven a través de ambos. Dios los bendiga. Katy y Jesús. No es una bendición de Dios. La gente tiene miedo de que vayas a la iglesia. Deberías querer ir a la iglesia. Bueno, pero no se supone que limpies el pescado antes de pescarlo. Sí. Queremos que la gente venga a la iglesia. Aquí es donde deberían encontrar las respuestas. ¿Qué necesitan para ser libres? Buenas noticias. Yo era adicto a todas esas cosas que dijiste. Sí. ¿Sabes a qué también era adicto? ¿A qué? A mí. Vamos, Jesús. Si no tocas tu trompeta, ninguna trompeta sonará. Lo estaba, lo estoy. Lo aprendí de Mark Perkins. Gloria a Dios. Aún estoy enamorada de ti. Gracias. Predica. No puede alabarse. Gloria a Dios. De lo contrario, ya te habría dejado. Aleluya. Merecías que te dejaran mucho. Señor. Así es, por supuesto. Mucha gente me dijo que debía dejarte. 100%, sí. Y antes de nacer de nuevo, probablemente debía, pero al nacer de nuevo tenía respuestas. La gente me decía que no saliera contigo. Porque te arruinaría, ya que era un pagano del infierno. Bueno, Dios tenía un plan. Y me alegra. Sí, lo tenía. Este otro testimonio también provino de nuestro programa de la semana pasada. Si no lo has visto, realmente debes verlo. ¿Cuál fue el nombre de eso? Hubo algunos ministros. No te ayudaré. Deberías saber de qué hablamos. No, el título que le dimos. Algunos ministros son ignorantes, creo. Solo son ignorantes. Algunos ministros son ignorantes. Sí, no son tontos. Solo son ignorantes. A la palabra de Dios que abunda. Sí. Bueno, este me bendijo tanto que lo leí en uno de los comentarios y le pedí al personal que lo imprimiera para mí. Dice, bueno, es oficial, mis calcetines volaron hoy. La religión tomó una larga caminata hoy. Obtuve un retorno del ciento por uno en el departamento de alegría de mi salvación. Gloria a Dios. Grandioso. Ser un socio ha cambiado mi caminar con el Señor. Realmente sé que cuando siembro en este ministerio, almas serán salvas, independientemente de cómo el Señor me bendiga a mí. Amén. Y este mensaje está aprobado por Dios. Señoras y señores. Me encantó eso. Desde enero del 2020 hasta finales de septiembre del 2023, más de 61 millones de personas nos han contactado en redes sociales. Vaya. Salvamos almas. Sacamos a la gente de deudas. Los sacamos de la desesperación, la desilusión y la depresión. Tengo la respuesta para eso. Es el gozo del Señor. Sé cómo hacerlo. Sí. Y quiero agradecer a los socios que me han permitido hacer estas cosas. Trabajaré. No seré perezoso con tu semilla. Sí, nos las envían de todo el mundo. Y me gusta lo que dijo esta mujer. La gente se está salvando y ella está siendo bendecida. Todos dicen, ese hombre se queda con tu dinero. No es así. No, es decir, Dios mío, el 100% de lo que envías va para el evangelismo mundial. Cierto. Para ir al mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El Señor me está guiando a esto. Si quieres ser socio, si no quieres, no. Pero si quieres, sería un honor. Te prometemos que no malgastaremos tu semilla. Solo ve a jdm.org y presiona en donar en nuestra página web. Puedes usar Paypal si quieres o enviar un mensaje de texto para dar una donación. O recurrente si lo deseas. Me gusta mucho eso. Vean nuestras aplicaciones. Tenemos muchas cosas agradables en estas aplicaciones. Es una aplicación que tiene muchas cosas, como 400 mensajes diferentes. Sí, así es. También está ahí donde puedes ver nuestro itinerario ministerial. Porque viajamos, vamos a dos o tres ciudades diferentes cada semana y hay más cosas. Eso es, JTM. Y puedes dar o selecciona cómo quieres dar. Puedes enviar un cheque, una donación de cualquier cantidad, no importa cuánto sea. Escúchame. De verdad, llegará un donante de 20 millones. El Señor me lo dijo. ¿Por qué? Porque tengo este proyecto de 20 millones. Si no tuviera un proyecto, no necesitaría el dinero. Pero Dios siempre me está diciendo que haga algo. Escucha, no estamos pidiéndote que hagas algo que no hacemos. Nunca haríamos eso. Damos a este ministerio. ¿Das para ti mismo? No, claro que no. Hay una gran diferencia entre Jesse Duplantis, yo, y Ministerios Jesse Duplantis, la corporación. ¿Entiendes lo que digo? Así que gracias por ser un socio y a nuestros socios, gracias por hacerlo todo el tiempo. 47 años de ministerio. No hemos tenido un déficit financiero. ¿Sabes por qué? Sí. No nos avergonzamos del Evangelio. Sí, así es. Predicaremos este Evangelio en todo tiempo, en cualquier lugar, en cualquier momento. Jesús incluso dice que si te avergüenzas de mí delante de los hombres, me avergonzaré de ti delante de Dios. Sí, porque alguien se avergonzaría de Jesús. Bueno, piensa en Jesús. Simplemente no lo conocen. Ellos no lo conocen. No lo conocen. ¿Quieres leer otro o voy a leer otra escritura? Claro, sí. Estos son testimonios maravillosos. Por favor, adelante. Dorothy dice, buenos días desde Bungoma, Kenia. Eso es agradable. Y Bulzón, pronunciando, espero, correctamente. Dice que está viendo desde Sidney, Australia. Roberto dice, saludos desde los Países Bajos. Y Ángel dice que está viendo desde Dubái. Nunca he ido a Dubái, solo lo he visto. En televisión. Tiene algunos edificios hermosos allí. Solía ser solo un desierto. Creo que no era nada, se ha devastado. Porque hace calor, mucho calor, es muy caliente. No queremos. Bueno, hay aire acondicionado. No queremos, estamos cansados del calor. Justo terminó nuestro verano caliente. Estoy segura de que los edificios tienen aire acondicionado. Este dice, Jelly, viendo desde la República Dominicana. Jelly es su nombre. Este es un gran... Tal vez sea Jelly, porque es... Déjame ver. Es Jelly. Kathy, no significa eso. Porque es hispano. Sí, sí. Latino. Latino. Estoy tan agradecida por todas las personas de habla hispana que están comenzando a ver el programa. Todo lo que estás viendo, si lo ves en inglés, es posible que no sepas que todo lo que hacemos en las redes sociales ahora se traduce al español. La gente puede ver la transmisión en español, puede ver este programa, tal vez fea en los hechos. Todo lo que hacemos. Entonces, si tienes familiares o amigos de habla hispana, por favor, compártelos. Hay una dirección dedicada... ¿Cómo se llama eso? Una plataforma, supongo, es Jesse Duplantis Ministerio o algo así. Solo para eso. Sí, en español. Y es muy bueno. Puede seguir y compartirlo con alguien. No tiene problemas con el inglés como con el español. Bueno. Gracias. ¿No lo crees? Todo está muy bien. Puede sacarme el cuchillo de la espalda ahora. Déjame quitárselo. Muy bien, lo tengo. Esto dice, hola desde Filipinas, hola desde Alemania, dice Sara. Esta es una maravillosa enseñanza. Gloria a Dios. Y Rose dice, gracias, Dr. Jesse, por venir a Brampton, Ontario, Canadá. Yo estuve ahí. Esta semana, dijeron eso. Hola, Susan Kaitley. Dice, mi alma fue bendecida. Extrañé a la pastora Kathy. Porque he estado allí muchas veces. No pude hacerlo porque lo hiciste un domingo por la mañana. No ibas, ¿por qué no pude ir? ¿No puedes recordar? Lo hice un lunes por la noche. Sí, lo sé, pero tenía programado grabar televisión. Fue una semana ocupada. Dice, espero verte la próxima vez que ambos estén en Canadá. Disfrute mucho del humor también. Gloria al Señor. Y luego este otro dice, buenos días, viendo desde Brisbane, Australia. Me encanta. Voy a Australia el próximo año 2024. Lo tenemos reservado. Iremos. Gloria a Dios. Haremos una gran gira. Siempre interrumpes el testimonio cuando estoy leyendo. Adelante. Muy bien. Adelante. Supongo, dice que está viendo desde Brisbane, Australia. Estos programas son tan poderosos para mí. Escucharlos todos los días. Gracias por lo que ambos hacen por el reino de Dios. Muy bien. Y luego Tabatía dice, escucharte realmente ayuda. En 2014 predicaste un sermón que me impactó mucho. Ese día supe que estaba en una misión para Dios y pude obtener una dirección. Mi camino fue establecido por tu predicación. Gracias. ¿Eso fue en 2014? 2014. Es un buen elogio. Recordar un sermón que prediqué en 2014. Fue hace nueve años. Sí. Dios mío, qué bendición del Señor. De eso estoy hablando. Pablo dijo en Romanos capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Mira lo que dice en Salmos capítulo 14. Me encanta. Salmos capítulo 14. Salmos 40. Versículos 9 y 10. Y dice así. Primero leeré el versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en la gran congregación. He aquí, no he detenido mis labios, oh Señor, tú lo sabes. Esto es predicar el Evangelio. No me avergonzaré. No he encubierto tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu misericordia ni tu verdad en la gran congregación. Es el tipo de persona que me gusta. Es decir, la gente dice, nunca hablan de algo más que no sea Dios. No mucho. Dios es tan grande. Él es el Shaddai. El Dios de más que suficiente. Tiene más de 70 nombres. Jehová Jireh, Jehová Sikenú, Jehová Rama, Jehová Roji. Bueno, es decir, esta persona maravillosa, este creador que nos creó. Y luego Efesios 5, versículo 1, dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Puedes ver que me emociona eso. ¿Por qué? Porque estoy hecho a su imagen y semejanza. ¿Cómo podría avergonzarme de un evangelio tan glorioso? No se puede. Cuando Dios me bendice financieramente, hablemos ahora de dinero porque hace que la gente se ponga un poco tensa. Estoy tan emocionado cuando el Señor me bendice y solo se lo digo a la gente, me dicen, estás presumiendo, no, 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 no. Estoy dando gloria a Dios por ello. Quiero honrarlo. La Biblia dice, si me honras, te honraré. Y es lo que quiero hacer. Si dices, como algunas personas, bueno, tienes una casa. La construí para honrarlo. Pregúntenle a Kathy, yo puedo dormir en el suelo. Soy el tipo de persona y es asombroso. No tengo nada que demostrarle a nadie. Algunas personas dicen, nunca sabrás que un hombre es un hombre en sustancia a menos que lo conozcas personalmente. Puedo hacer lo que sea. Soy simplemente una persona normal, pero eso no importa. Puedo dormir en las mejores suites del mundo, en hoteles o dormir en la basura. No hace ninguna diferencia porque Dios está conmigo. Cierto, sí. ¿Comprendes? Soy como el apóstol Pablo en este sentido. Sé cómo abundar y también sé cómo humillarme. No importa. Puedo comer lo mejor y aún así puedo comer algo que no es muy sabroso. Cierto. No hace ninguna diferencia porque Dios está conmigo. Tengo la paz de Dios, la paz en Dios, la paz con Dios. No me avergüenzo de decírtelo. Es cierto. Si piensas que es arrogancia y presunción, no lo es. Es confianza y seguridad. Sabes, Jesse, creo que cuando las personas escuchan por primera vez el mensaje sobre la prosperidad y la bendición que Dios nos provee en la palabra de Dios, su corazón, su espíritu lo abraza porque es verdad y tu espíritu, cuando naces de nuevo, el espíritu dentro de ti conoce y reconoce la verdad. Cierto. Luego tienes que escuchar a otras personas que vienen a ti que están engañadas para que lo saquen de ti. Es lo que habla la Biblia cuando se siembra una semilla en buena tierra y da fruto. A veces es esa tierra rocosa, pedregosa. Hay cosas que vienen y ahogan la palabra para alejarla de ti. Es importante que sepas que necesitas estudiar la palabra de Dios y lo que tiene que decir al respecto. No solo tomes nuestra palabra, vea la palabra de Dios por ti mismo. Un versículo perfecto que confirma esto está en 2 Timoteo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. No te avergonzarás. Si estudias y ves lo que la palabra te tiene que decir al respecto. Sabes, Jesse, la primera vez que se mencionó la palabra avergonzado en la Biblia fue cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron del Señor. Del Señor, de Dios. Dice en el libro de Génesis que se avergonzaron. Así que quitaron esa cobertura cuando desobedecieron a Dios. Así es como entró la vergüenza en el mundo. Amén. Eso fue autoría de Satanás. Él quiere deprimirte, quiere que estés inhibido e incapacitado para acercarte a Dios. Cuando vienes a Dios, Él te perdonará. Solo pídele que te perdone. Él te perdonará y quitará toda esa vergüenza. No tienes que caminar en vergüenza. Así es. No importa lo que hayas hecho en el pasado. Eras un hijo de Satanás antes de conocer a Dios. Así que eras un pecador. Por eso pecabas. Pero una vez que vienes a Jesús, ya no eres un pecador. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Y entonces puedes tener una vida libre de las ataduras del pecado y vivir libre. Y deberías hablar de eso todo el tiempo. Sí, porque no te avergüenzas de lo que te liberó. Y la gente me dice, vaya, has cambiado tanto. Sí, porque este Dios lo hizo por mí. Así es. Y me dicen, ¿eres religioso? No, la gente religiosa no habla como Kathy y yo. La mayoría de las personas religiosas están en cautiverio. Ellos están... Bueno, tienen miedo. Mejor no digamos algo que ofendan. Estaban avergonzados. No trato de ofender. ¿Están avergonzados? ¿Están avergonzados? Yo no, amigo. Quiero decirles a todos todo el tiempo lo que Dios ha hecho por mí. No olvidaré una vez que una persona se detuvo y gritó desde la carretera, ¿por qué vives en esa casa? Le dije, porque el Señor me la dio. Le dije, mira lo que Dios ha hecho. No es lo más sorprendente. Y vi que su semblante cambió un poco. Pensaron que los reprendería o trataría de avergonzarlos. Dije, no, no, no podría hacer esto. Hombre, mira lo que el Señor ha hecho. Y después de un rato dijo, sí, sí. Eso fue tan simple. No me avergüenzo de eso. Ya sea espiritual, física o financieramente. De cualquier manera o forma. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno. Es el poder de Dios para salvación. La palabra salvación significa integridad. Saben, señoras y señores, el mundo no está sano. Pueden ver lo que está sucediendo hoy. Saben, cuando le compro algo a Kathy o si le compro algo a Jodie, mi hija, o a mi nieta Meredith, me encanta cuando les gusta. Pero si les compro algo y se avergüenzan de ello, eso me molesta. No sé por qué podría ser, pero es solo un ejemplo. Y yo he aprendido algo de las películas. Vas de compras y si no te gusta la tienda y lo compras, no lo usarás en casa. Más vale que no lo compres o dirás, lo haré de todos modos. No, es una pérdida de dinero. Debería ser producto de lo que tienes espiritual, física y financieramente. Tengo este glorioso evangelio y tengo a Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si Dios es conmigo y lo está, ¿quién podría contra mí? Yo soy más que vencedor. Y si le digo a esa montaña, la montaña no se va hasta que empiece a hablarle. Sé removida y se va. Es una bendición. Señoras y señores, tengo que hacer un anuncio en el programa de esta semana. Sí. Si estás en nuestra lista de correo, y estoy seguro que lo estás, tenemos una hermosa revista, no solo digital, que puedes ver ahora mismo. En inglés y español. Y en español también. Pero también tenemos lo que llaman la revista física en papel. Ve al dorso de la portada, y si vas al dorso de la portada, verás este hermoso avión, llamado Falcon 7, en el que he estado creyendo desde... 7X. El 7X. Desde el 2009. Ahí está. Kathy escribió esta declaración misión cumplida. Lo tenemos. Podemos ir a cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo con una sola parada. Eso es lo más sorprendente. Y lo hemos estado creyendo. Por mucho tiempo. Tengo que contarles acerca de lo del combustible. Permíteme mostrarte si no crees que soy bueno en esto. No quiero sonar arrogante. Soy el único en la ciudad de Nueva Orleans en 45 años que tiene su propia estación de combustible. Lo que significa esto es que no compro combustible de la FBO. Cuando compras gasolina, vas a la gasolinera. Tienen todo ahí. Pero yo compro combustible de la refinería, igual que la FBO. Entonces, si voy a la mitad del mundo con este avión, ahora tengo la capacidad de hacerlo. Está asombroso. Voy a la mitad del camino con el tanque lleno, lo que significa que ahorro alrededor de 180 mil dólares. ¿Por qué no estoy gastando 9 dólares, 10 dólares, 12 dólares por galón de combustible en... Bueno, en Europa o donde sea que esté. Estoy comprando, Dios mío, dependiendo del precio del petróleo. Puede ser tan bajo como de 2 dólares con 29 centavos o lo más alto, tal vez 3 con 50 o 4 dólares. Mientras que si estuviera en... Bueno, tal vez en Europa o en Moscú me cobrarían 9, 10, 11, 12 dólares por galón. Y eso no es un buen negocio. ¿Sabes lo que Kathy me dijo? Dijo, bueno, Jesse, planeemos una gira alrededor del mundo. Y dijo que empezaríamos yendo hacia el este y seguir los vientos. Dije, está bien, todavía no lo hemos planeado porque el avión, ahora mismo, está en lo que llaman precompra. Están revisando que todo esté en orden y luego, en poco tiempo, nos lo entregarán. Ya lo compramos. Ya hemos firmado el acuerdo de compra y he hecho todo lo demás. Así que quería hacerte... Y algunos me van a perseguir por esto, no me importa. Digan lo que quieran. No me avergüenzo. Dios me lo dio. Y todos ustedes, socios, que dieron para eso. Hice lo que dije. Tomé su semilla y la dirigí hacia ese proyecto. No miento. Sabes, el mundo secular va a intentar enojarse conmigo. Me escuchaste hace 4 o 5 años. Estaba hablando. Bueno, hablaba de ese avión y simplemente... Y lo hemos estado creciendo, sí. Creímos, creímos por él. Esa es la meta, decíamos. Y estaban furiosos por eso. Bueno, lo veías en una pared con los aviones que hemos tenido a lo largo de los años. Regalamos dos de ellos, dos jets. Sí, los estabas enumerando y dijiste, aquí es donde comencé, aquí es donde estoy. Sí. Esto es a donde vamos. Sí, dijeron que tenía cuatro jets. Pero no tenía cuatro jets al mismo tiempo. Eso sería una flota. No, pero lo sabían. Y también sabían que había regalado dos de ellos para ayudar a la gente. Uno de los aviones que regalé está construyendo iglesias en todo el mundo hoy. Un jet muy caro ahora, pero el Señor lo bendijo. Así que el Señor nos dio el deseo por eso. Así fue, está hecho. La misión está cumplida. Y aún así, el Señor me dijo algo maravilloso. No solo te di el avión, te daré el dinero. Dije, ¿quieres decir los dos? Dijo, los dos. El avión y el dinero. Así que entonces, tenía el avión anterior y tenía el dinero y el avión. Ahora, ¿qué vas a hacer si obtienes el dinero por el precio del avión y ya pagaste el avión? Tomé ese dinero y lo puse en otros proyectos. No va a mis bolsillos. ¿Entiendes lo que digo? Es decir, nadie es dueño de una iglesia. Nadie es dueño de un ministerio. Esto es para el evangelio del Señor Jesucristo. Y estoy muy orgulloso de que pudimos pagar al contado. Les voló la cabeza. Dijeron, ¿cómo vas a financiar esto? Porque habían intentado comprarlo y no pudieron conseguir financiamiento. O dos personas, no sé exactamente las empresas. Dije, bueno, te daré efectivo. Y dijo, efectivo. Dije, no en una maleta. No estoy hablando de una maleta. A lo que me refiero es que tenía el dinero. Solo te lo pagaré al contado. No podían superarlo. Eso fue un testimonio para el Señor Jesucristo. Y no nos avergonzamos de lo que Dios ha hecho. No deban nada a nadie excepto amarse mutuamente. No nos avergonzamos. Exactamente. Tan simple como eso. Es una oración respondida. Comenzamos a creer en Dios por eso. Ve y mira tu revista, la de papel, y mira en la portada trasera o en digital. También puedes verlo en español e inglés. Está en la portada trasera de las revistas digitales también. Bien, agradezco a los socios por eso. Hemos estado creyendo por eso desde el 2009. Y ahora se manifiesta. Te diré que Dios está haciendo cosas gloriosas y maravillosas. Y sabes que todas las veces que yo... Supongo que Kathy, que tú y yo necesitamos tomar unas vacaciones de vez en cuando. Me refiero a que la mayoría de nuestros amigos toman dos semanas, tres semanas, algunos un mes. Nosotros, si tomamos dos días o un día, es mucho. Saben, en todos estos años nunca usamos el avión personalmente. Predicamos el evangelio y Kathy solía decirme, ¿hay algún lugar a donde puedas ir y no tengas que predicar? Dije, no realmente, pero te daré un día, te daré dos. Hace 53 años que estoy casado con esta mujer. Y escucha, dije que quiero llevarla a algún lugar, quiero hacer algo. Y ella dijo, después de 53 años de matrimonio y dos años de noviazgo, desde el 55, ¿me estás dando dos días? Y dije, lo siento, Kathy, pero lo disfrutaste. ¿Lo disfrutaste, Kathy? Sí, pero viajamos tanto que a veces... Fue un fin de semana. ¿Lo disfrutaste? Bueno, tomo lo que puedo, supongo. No me avergüenzo. No me avergüenzo. Pero bueno, viajamos tanto muchas veces. Recuerdo que estábamos en Australia y un pastor allí nos preguntó sobre qué habíamos estado en tantos lugares. ¿Cuál es tu lugar favorito? Y ambos respondimos al mismo tiempo en casa. Nos gusta estar en casa y esto fue tal vez hace 15 años cuando dijimos eso. Todavía sentimos lo mismo. Pero bueno, estamos en los negocios del Padre. No nos avergonzamos, de verdad. Sé que voy a recibir muchas críticas, llámalo como quieras. Pero es el ciento por uno. Y la gente me ha dicho, rompiste una barrera, rompiste una barrera. Bueno, no pensaba romper una barrera. Solo hacía lo que el Señor me dijo que hiciera. Y no debía avergonzarme de eso en absoluto. Así que nunca deberías avergonzarte espiritual, física o financieramente de lo que Dios ha hecho por ti. Y debes proclamarlo. Me gusta. Salmos 40 dice, lo prediqué a la gran congregación. Dice que todos lo supieran. Mi Señor, qué bendición de Dios es eso. ¿Comprendes? Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Soy guiado por el Espíritu de Dios porque soy hijo de Dios. Es una gran bendición de Dios. Pero la razón por la que creo que Dios me dijo que hable de esto hoy es porque algunos están en vergüenza. Sí, y no deberían estarlo. ¿Podemos, Kathy, y yo, orar por ti ahora mismo? Quita esa gran vergüenza de ti porque eres una buena persona. Y Dios solo quiere ser una bendición. ¿Has hecho cosas malas? Tal vez sí, como yo. Todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero no todos somos pecadores. Y yo lo diré otra vez, no peco todos los días. ¿Entiendes? No, 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 no. La Biblia dice que estás empezando a practicar eso si lo haces. No deberías practicarlo. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. No sé de qué se trata la vergüenza, pero sé que tú, Dios, puedes quitarla ahora. Padre, hablo y pongo mis manos hacia esa cámara. Quienquiera que esté viendo esto, que sean tocados por tu poder, que la vergüenza salga de ellos y puedan hacer lo que quieran hacer espiritual, física y financieramente. Dios, no vivirán con esa carga de vergüenza que es el diablo. Pero, Señor, dijiste que tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Amén. Te doy gracias por eso, Señor. Te doy gracias por liberar a las personas hoy. Señor, te pido que los bendigas en todas las formas posibles. Te pido que bendigas a los socios que dan a este ministerio con el ciento por uno. Y aquellos que dicen que no pueden dar mucho a Dios, te pido hoy que les devuelvas maravillosos regalos. Una cosecha maravillosa para que no se avergüencen de ninguna manera. Amén. Señor, siento la guía para orar por algunos niños que fueron criados por misioneros y están lejos de Dios porque... Los padres no entendieron cómo hacer que Dios fuera maravilloso para ellos. Todo lo que veían era sufrimiento. No veían este glorioso evangelio. Y no hablo solo financieramente, sino espiritual y físicamente. Sí, Señor. Señor, oro por ellos hoy. Y hablo la palabra del Dios viviente ahora mismo. En el nombre de Jesús, que suene la libertad espiritual, física y financieramente. Amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Simplemente sentir la guía del Señor para orar y creer eso. ¿Tienes algo más que decir? No, cuando dijiste eso pensaba en el amigo misionero. La familia de la que siempre hablabas y que conociste cuando eras niño y luego pasaste tiempo en su hogar y viste muchos milagros. Recuerdo más tarde en tu vida, cuando estabas realmente en el ministerio y fuimos a una conferencia misionera y todos se levantaron y dijeron cosas que querían. No había nada de malo en eso. No había nada de malo en nada de eso que mencionaron, pero él se levantó y pidió trabajadores. Dijo, envíame a algunas personas que puedan predicar este glorioso evangelio. Sí, piensa en eso. Entonces necesitaba ayudantes, necesitaba socios, así como personas físicas para trabajar junto a él, pero todo eso requiere dinero. Y él estaba dispuesto a hacer el trabajo. Ojalá no fuera así, Kathy. Todos están llamados a compartir el evangelio. Algunos son llamados a ir y algunos son llamados a enviar. Y estamos muy agradecidos por todos nuestros socios que nos envían con las buenas nuevas porque no nos avergonzamos de ello ni de proclamarlo desde la cima de la casa. Eso molesta a mucha gente, irrita a muchas personas religiosas y legalistas. Sí, claro. Pero el pueblo de Jesús, la palabra de Dios, debe proclamarse sin miedo, sin vergüenza, porque es digno. Amén. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Él experimentó ese poder cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco y su vida cambió radicalmente. Era un perseguidor y se convirtió en un predicador del evangelio. Estableció y plantó iglesias y Dios lo usó. Y las personas lo bendijeron. Tenía socios. Es decir, esos viajes en barco cuestan dinero. Cuando era esclavo, Roma simplemente lo arrojaba al calabozo. Pero hay momentos en los que salía y predicaba y esos viajes misioneros cuestan dinero. Sí, y le dijo a la iglesia de Filipenses, dijo, ninguna otra iglesia se comunicó. Se comunicó conmigo, lo que significa que dijo en cuanto a dar y recibir, solo ustedes me enviaron una y otra vez cuando estaba en Macedonia y lo ayudaron. Sí. Entonces, dijo a ese grupo de personas, ¿por qué han hecho esto? Esto está en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Y mi Dios suplirá todas sus necesidades según sus riquezas en gloria. Pablo dio esa promesa y conectó el dar con el recibir de la bendición. Sí. Así que, socios, es lo que tienen por delante. No se avergüencen de eso. Si comienzas a avergonzarte y ocultar la bendición, entonces has cortado tu suministro. Cierto. Cuando das audazmente honor a Dios por lo que ha hecho, se abre la puerta para que entren más bendiciones, porque el plan de Dios es que siempre seas un recurso continuo. Recibiendo y dando, dando y recibiendo, es un proceso. Es una bendición del Señor. Señor, ¿saben qué me asombra demasiado? Amo lo que dijo. He recibido de Epafrodito las cosas que me enviaste. Los regalos que me enviaste. Estoy lleno, lo tengo todo y rebozo. Bueno, señoras y señores, quiero decirles esto a mis socios. He recibido los regalos que han enviado a este ministerio. Lo coloco al 100% en el reino. Estoy muy orgulloso de no ser negligente con su semilla. ¿Se necesita más? Sí, desearía que no. Dios desearía que no, pero lo hace. Ya saben, ¿saben por qué? Porque Satanás está gobernando y cobrando mucho dinero a personas para hacer cosas. Mis cuentas de televisión son astronómicas. Es decir, es sorprendente, pero está bien. ¿Saben lo que digo? Es lo que hacen para ganarse la vida y para predicar este evangelio tiene que hacerse. Así que les agradezco por ser el socio que son. Y si están orando por convertirse en socios, no romperé la confianza con ustedes. Y lo que la gente dice, esas cosas simplemente no son ciertas porque si hiciera todo lo que la gente dice que hice, estaría en la cárcel. Los recolectores de impuestos vendrían. Me han auditado y dicen que todo está bien. Hacemos las cosas completamente correctas en todos los sentidos. Dios es tan bueno y generoso. Entonces, si les gustaría ser socios hoy, espero que lo sean. Porque quiero decir de ustedes lo que Pablo dijo cuando habló de Epafrodito. Yo quiero eso. Pueden ir a jdm.org y hacer clic en el botón de donar si quieren. Si no quieren, no lo hagan. Pueden usar PayPal si lo desean o enviar un mensaje de texto para hacer una donación única o recurrente. Pueden ir a nuestra aplicación JDM y encontrar todas las cosas maravillosas y gratuitas y pueden donar de esa manera o pueden enviar un cheque a Ministerios Jesse Duplantis. Aquí estamos. Y eso es más o menos lo que hago. Kathy es mucho más hábil en el siglo XXI que yo y sabe muchas más cosas. Pero Dios ha sido tan bueno. Kathy no tiene un iPhone. Es un Nosotros Phone. Porque yo siempre uso el suyo, ¿entienden? Y es que simplemente viajo mucho. He estado viajando. Si miran nuestra página de viajes, he estado ministrando a personas que dicen, Hermano, Jesse, ¿cómo lo haces? ¿Es eso? Hay muchas cosas que no están en una revista que también estoy haciendo. Eso es ser productivo. Y siempre me dicen, ¿no te cansas? Claro. Sí. ¿Y qué? Es parte de ello. Para predicar este glorioso evangelio. Puedo entender a Pablo predicando y simplemente subirse a un barco y cruzar el mar Mediterráneo para empezar otra vez. ¿Comprenden? Kathy y yo vamos a dar la vuelta al mundo. No puedo esperar hasta que hagamos una gira alrededor del mundo. Es una bendición tan grande poder hacerlo. Las buenas nuevas acerca de Jesús, que es el evangelio. Y Jesús vino a salvar a todos en la tierra. Todos los que claman a Él. ¿Sabes, Jesse? A lo largo de los años, son 47 años desde que empezamos a predicar el evangelio y a compartir las buenas nuevas acerca de Jesús con la gente. Y desde esa primera vez que predicaste hace 47 años, casi 48 ahora. Pero la gente a lo largo de los años, hemos tenido muchos socios. Algunos han venido y se han ido. Algunos han sido socios por una temporada. Algunos han sido consistentes desde el principio. Pero hay algunos que se reconectan y hay un último testimonio que quiero leer hoy. Esto es de Frank. Recibimos comentarios de personas de vez en cuando. Personas que nos redescubrieron porque fuimos a su iglesia y predicamos hace muchos años. Y ahora tenemos una presencia más grande en las redes sociales, así que nos están viendo ahora. Y nos escuchan, nos escriben excelentes comentarios. Este es uno que quiero leer porque está en la lista de hoy. Dice, Jesse, es una bendición que me haya vuelto a conectar contigo. Me despertaste cuando oraste en acuerdo conmigo. Ahora estoy de acuerdo con todo para lo que estás llamado a hacer. Tu hermano mío eres un hombre de Dios. Estoy de acuerdo con eso. Aprecio mucho que hayas compartido eso, Frank. Es una bendición. Todos somos llamados por Dios a ir al mundo entero y predicar el Evangelio. Cada uno está llamado a hacerlo una vez que naces de nuevo. Y así estamos respondiendo a eso, pero no lo estamos haciendo personalmente como pareja, sino que tenemos un equipo completo de personas aquí en el ministerio, así como un equipo completo en todo el mundo que son socios y nos ayudan a hacerlo. Entonces, por eso lo mencionamos en los programas. Siempre queremos reconocerte y honrar el don de Dios que está en ti. Y gracias por compartir tus recursos con nosotros para ayudarnos a cumplir la gran comisión de Jesús. Sí, no pienso en ello como dinero que envías. Pienso en ello como personas alcanzadas. Y estoy dispuesto a hacer el trabajo. ¿Sabes? Creo que a algunas personas les preocupa demasiado y piensan, vaya, ese hombre trabaja duro. Ese hombre se impulsa a sí mismo. Supongo que sí. No pienso en... Solo pienso en ir al mundo y predicar ese evangelio. Y gracias a Dios que estoy hecho para viajar. Soy como un caballo y podría dormir de pie en una pata. Solo sujétame cuando puedas, ¿entiendes? Diferentes cosas y seguir adelante. De hecho, cuando veas esto, estaré predicando en algún lugar. Es decir, bueno, casi todas las noches estoy en algún lugar. Casi todos los días estoy en algún lugar. Y de verdad lo digo muy en serio. Dios es muy bueno y generoso. Y Kathy también. Ella está a punto de irse a algún lugar a predicar y luego volver a la iglesia a predicar. Voy a predicar en Detroit. Sí, así es. Lo digo en serio. El viernes por la noche. Estamos en los negocios del Padre, así que tu fiel apoyo financiero es muy apreciado. No podríamos hacerlo sin ti. Incluso dije, diré esto y luego vamos a cerrar. Solía decir, Señor, si solo me bendices, lo ha hecho, Señor, nunca más recibiré una ofrenda. Solamente lo haré. Y pensé que Dios diría, Jesse, qué declaración tan humilde. Qué honor. ¿Sabes lo que dijo? Vaya, ¿quieres que saque la ofrenda de la Biblia? Y pensé, no. Hizo que pensara que estabas avergonzado de darles a las personas la oportunidad de dar. Bueno, saquemos la sanidad también. Nuestro plan. Sí, saquemos la sanidad también. ¿Qué más quieres sacar? Y pensé, Dios mío, perdóname, Señor Jesús. Dijo, Jesse, tenía socios en mi ministerio. Él los tenía. Dijo, tenía 12 empleados a tiempo completo para caminar conmigo. Así es. Y sabes algo, esos lugares cuestan dinero a los que fuimos. Tuvimos que comprar comida, hospedaje, muchas otras cosas más. Y él también era un dador. Amén. Porque cuando Judas se fue a traicionarlo, los discípulos dijeron, ¿a dónde va a dar limosna? Sí, un gran dador. Debe haber sido una práctica regular de Jesús. Ser un generoso dador también. Así que gracias una vez más por ser tan amable con tu fiel apoyo financiero y por orar por nosotros. Realmente creo que este programa de hoy eliminó la vergüenza de ti. Sí. Nunca necesitas avergonzarte. Debes ser honrado. ¿Por qué? Porque has honrado a Dios. Y Dios te honrará. Y Dios no está avergonzado de ti si lo sirves. Él te ama. Es una bendición del Señor. Hasta la próxima vez o la próxima semana. Somos Jesse y Kathy. Te amamos. Nos veremos pronto. Dios los bendiga. Adiós. Este programa está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este programa, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido.